Este 20 de enero asume la presidencia de los Estados Unidos John Biden. El diplomático Mauricio Díaz afirma que en Nicaragua hay enorme expectativa de cuál será la política internacional de los demócratas, si habrán cambios sustantivos y cree que la política será bastante pragmática. Y pienso que hay que ubicarnos en el espacio, en el tiempo y partir de las realidades geopolíticas específicas. Nicaragua no está en las prioridades de los norteamericanos, probablemente sí esté en materia de lo que se denomina su área de influencias y sus intereses geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos, aunque Nicaragua no pesa mucho en la economía mundial. Somos un país del tercer mundo, subdesarrollado, atrasado, un país que está en la cola del desarrollo en América Latina. Entonces creo que la política exterior de la administración Biden va a ser bastante, creo yo, pragmática. Me imagino que tomarán algunos aspectos que desarrolló la administración anterior y eventualmente buscarán cómo definir su propia política hacia Centroamérica. Pero hay temas que ya creo son irreversibles. Por ejemplo, hay acuerdos bipartidarios en el Congreso de los Estados Unidos, que esos no los pueden cambiar de la noche a la mañana. Hay algo que se llama el NICA Act, que ahí están, ha habido sanciones. Y hay instrumentos de presión hacia los gobiernos que han violado sus compromisos jurídicos internacionales y los derechos humanos. Díaz cree que también va a depender mucho de las reacciones del gobierno de Managua. Hasta el día de hoy pareciera estar jugando a seguir, no ganando tiempo, sino que perdiendo el tiempo, porque cada día que pasa es un día dramático para los propios nicaragüenses, ya que la economía nacional da señales de agotamiento, se está debilitando. Eventualmente entraremos en una crisis de mayor profundidad. Si es que no hay un acuerdo político que pasa, como ya lo hemos venido sosteniendo, este no es un invento de Washington, no es un invento de la CIA, es una demanda de los nicaragüenses de que hayan elecciones libres, competitivas, democráticas, abiertas, con reformas del sistema electoral, observadas nacionales e internacionalmente, y que la organización de los Estados americanos asuma el rol que le corresponde. Noticias 12, Darlene Tellez.